Salimos de nuevo al exterior en unos instantes, tan solo vamos al Hotel NH, donde se han reunido ayer, hablamos con dos de sus miembros o miembras, como decía aquella, del Foro Mujer Sociedad Network Almería, para ofrecerles lo que se ha hablado a través de una conferencia del valor de la diversidad. Antes recordarles que el ciclo de invierno de Cine Club se pone en marcha a partir de esta tarde, han programado 11 películas, la primera de ellas, esto que van a ver, un pequeño fragmento de una película de animación para adultos, con diferentes premios, reconocimientos, recordar por ejemplo que estuvo nominada mejor largometraje de animación en los Oscars del año 2015, lleva por título Anomalisa. Vemos el tráiler, adelante. Muy atractivo, interesante el mundo de la animación, recordar que todas las películas programadas son en versión original, y que hay dos proyecciones, la primera pues en breve, a las 7 y media en 25 minutos, y otra a las 9 y media en el Teatro Apolo. La primera de ellas, esta que han visto, el pequeño tráiler de Anomalisa. Vamos al hotel NH Ciudad de Almería, en frente de la estación Intermodal, un foro Mujer Sociedad Almería, el valor de la diversidad, un grupo de mujeres, tienen varias citas durante el año, no solamente comparten mesa y mantener, sino que abordan temas de actualidad y de interés, yo creo que para todos y todas. El que nos ocupa esta tarde, yo creo que, bueno, creo que puede ser de su interés. El valor de la diversidad, Juan Domínguez, cuéntanos, ¿qué tal? Sí, Joaquín, efectivamente, organizado por el foro Mujer Sociedad Almería, aquí en el Hotel NH, donde nos hemos venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer, de Interalmería Televisión, va a tener lugar la conferencia que lleva por título El valor de la diversidad, y que va a impartir la señora que ya tiene la generosidad y la amabilidad de atendernos en nuestro programa. Brita, no sé si lo digo bien o no, pero creo que es Gectoy. Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, Brita, por lo que hemos visto de personas que asisten, que van a asistir a la conferencia, enorme la expectación que ha levantado, ¿no? Bueno, yo estoy encantada de estar con tanta factura humana, tan capital humana de las empresarias de Almería, que vamos, que se ha reunido aquí hoy, pues personas con mucho valor, mucho valor. Bueno, he omitido al principio decir que eres la directora de la Fundación de San Telmo, ¿no? No la Fundación de San Telmo. No la Fundación, no, perdón, del foro de la Cátedra. Efectivamente. La Cátedra de Mujer, Empresa y Sociedad. Brita, por el título de la conferencia, más o menos, nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros, el valor de la diversidad, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos del valor de la diversidad en el contexto de la organización, lo que hablamos sobre todo es el valor cognitivo en la toma de decisiones, cuando haya personas que aportan ideas, perspectivas, visiones, conocimiento, formación, diferente, que al final, cuando ya se comparte estas ideas distintas, el resultado final de la decisión es mucho más amplio. Hemos tenido en cuenta más cosas y se supone que la decisión al final va a ser mejor. Entonces, lo que nosotros proponemos, la diversidad, una de las diversidades es la diversidad de hombre y mujer. Y por ello es el gran argumento de que la participación de la mujer en los órganos de gobierno de la empresa es muy importante porque aporta visiones distintas, perspectivas distintas, defiende cosas distintas, tiene valores distintos y esto aporta finalmente en la gestión de la empresa y la toma de decisiones. Entiendo que lo que me viene a decir es válido para cualquier sector de la vida, aunque en este caso tú intentes de alguna forma centrarlo en lo que es el mundo empresarial, ¿no? Sí, exactamente, en cualquier entorno en el cual se está trabajando juntos un grupo de personas, siempre y cuando hay respeto entre ellos, inquietud en respetar esta diferencia que cada uno aporte, pues la diversidad es positiva, independientemente si se trata de un grupo de investigación o un grupo de vendedores, un grupo de profesores en un colegio o un equipo de dirección en una empresa. Brita, parece que afortunadamente en los últimos tiempos se va dando más la circunstancia de que las mujeres cada vez más participen en lo que son los órganos, como bien nos decías, de dirección, ¿no? Sí, parece que la tendencia es positiva, parece que sí. Se van dando pasitos. Se van dando pasitos, se van dando pasitos solamente en los últimos cinco o seis años, ya se han dado unas subidas a nivel de la cuota de participación de la mujer, vamos a decir, en los consejos de administración, por ejemplo, ha subido en los últimos cinco o seis años desde 6% hasta 14%, lo cual es muy bienvenido, esto gracias a que haya un debate público sobre el tema y que hay muchas empresas que lo están poniendo en la agenda, que creen que esto es positivo y que esta diversidad de género está aportando valor a las empresas. Pero como decías, no se va con la aceleridad que deseamos y ya con esto finalizamos, pero de seguir estos porcentajes en un tiempo no excesivamente largo, se habrá conseguido prácticamente casi esa igualdad, ¿no? Debemos seguir trabajando para ir aumentando esta participación de la mujer, porque si le dejamos a la inercia propia, pues este desarrollo va con una lentitud un poquito peor, se va a enfrenar un poquito. Entonces, sí que parece y nosotros creemos que una iniciativa como la de Santelmo, de la Cátedra de Mujer, Empresa y Sociedad, pues vaya a estar poniendo esto en la agenda de los directivos, vaya discutiéndolo, debatiéndolo entre los equipos de dirección y esperamos que esto vaya a ir en fomento de la participación de la mujer. Prita, enhorabuena por la conferencia que vas a impartir a continuación y muchas gracias por habernos dedicado estos minutillos de cara a nuestros espectadores, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Joaquín, el valor de la diversidad, esta interesantísima conferencia que se va a celebrar esta tarde aquí en el Hotel NH, la persona que va a impartir la misma ha tenido la generosidad y la amabilidad de atendernos aquí en directo en nuestro programa. La señora que habla castellano, como ayer nos decían, incluso con un poquito de acento sevillano, esta señora, Brita Heictoen, o algo así, pronunciado más o menos, directora de la Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad del Instituto Nacional de Santelmo, que eso está en Sevilla. Bueno, Foro Mujer, Sociedad de Almería, así comenta en el año con esta conferencia del valor de la diversidad. Bueno, no me cansaré de decirles que la verdad es que es algo muy grato. A mí me congratula este tipo de cosas, contar este tipo de cosas cuando quien las inicia, o las ideas, es alguien de Almería, el talento que hay en esta tierra de jóvenes que están muy bien formados, que tienen que irse fuera a buscarse la vida, pero en el caso de nuestro invitado, ha regresado un poco a la tierra para desde aquí intentar mover y comercializar algo de lo cual queremos hablarles. Es un mini invernadero casero e inteligente, controlable con una app desde un móvil. Esto, dicho así, dice, bueno, ¿qué me estás hablando? Bueno, lo vamos a ir viendo imágenes y, por supuesto, el fundador de la empresa nos lo va a contar él personalmente en este plató. Bueno, sirva este vídeo que vamos a ver, está en inglés, pero subtitulado en castellano, para que puedan acercarse un poco más a lo que les vamos a contar en los próximos minutos. Lo vemos, adelante. Hi, Javier, from Maria, Spain. There we grow some of the best vegetables in the world, but they have to travel too long before they reach you. Why not grow locally? As we move to cities, it became impossible for most of us to grow our own food. I'm Zachary, and being from a big city, it can be quite difficult to grow fresh produce in your home due to a lack of space. But with a newer platform, it enables you, your friends and family to grow fresh fruits and vegetables, run your own home, and at the same time connect you back to nature. We wanted to build a solution which would seamlessly fit into our busy, modern lifestyles. It needed to be smart, easy to use, and unlike other growing systems, look beautiful in your living room. We've spent the last two years working with farming experts to distill their knowledge into Neewa's brain, a powerful microcontroller which has all the expertise of an experienced farmer. It uses a number of sensors and actuators to create a perfect environment. It controls the temperature, humidity, and light cycles, and its automated irrigation system will also water and feed your plants whenever they need it. Neewa is connected to the internet, and there is an app that makes taking care of your plants easy and fun. So sit back, relax, and watch the world. Esto en casa lo puedes ver más tranquilamente. Me servía un poco de introducción para presentarles a Javier Morías. Es ingeniero informático e industrial y fundador del Neewa Spain Sociedad Limitada, la empresa que ha ideado este proyecto, entre otros. Este quizás sea el primero de ellos. Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Es una cosa muy atractiva, muy chula. La verdad que es una iniciativa muy innovadora, ya que estamos en tierra, como tú bien sabes, y como cuentas en alguno de estos vídeos, mostrando al mundo qué es Almería, a través de sus invernaderos, es el huerto de Europa, podríamos decirlo así. Seguro que sí. Seguro que sí. Idear esto, en fin, es el tamaño prácticamente como si fuese una maleta, un mini invernadero, que a través de un app del smartphone controlas un poco y cultivas tus frutas, tus tomates, tus guisantes, pimientos y demás. Una cosa más. Muy chula, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿esto cómo se enciende la bombilla? ¿Por qué aparece esto en tu mente, esta idea? Pues la verdad es que por el trabajo que tenía anteriormente, estaba viajando mucho y demás, entonces me di cuenta de toda la demanda que hay para el tema de los huertos urbanos, cultivos urbanos y demás, de esta tendencia tan grande. Y bueno, pues viendo por ahí las dificultades que tenía la gente a la hora de cultivar, especialmente cuando intentaba cultivar hortalizas y cosas así, que son un poquito más difíciles, cuando quieres cultivar perejil o algo así más fácil, pues bueno, la verdad que la pregunta que me hice fue qué tal si cogemos, yo que soy de aquí de Almería y he estado cerca de la agricultura toda mi vida, afortunadamente, pues qué tal si cogemos un poco toda la experiencia, la tecnología, y casi que las condiciones que tenemos aquí en Almería para poder cultivar, y le damos forma en un producto que sea asequible y fácil de utilizar para cualquiera, ¿no? Y así surgió un poco la idea y ahí fue cuando empecé a desarrollarla, ¿no? Entonces, básicamente, el concepto es extraer un poco el conocimiento que tenemos aquí de cómo cultivar, e incluso las condiciones, y trasladarlas y hacerlas accesibles a todo el mundo a través de la tecnología. ¿Cuánto de cerca has estado de la agricultura, como bien dices? Hombre, pues en mi familia siempre ha habido algo de agricultura, de hecho, mis padres en casa tienen un pequeño invernadero, ¿no? Que ha sido desde el... automatizado y demás, ¿no? Que ha sido desde el principio, ¿no? Donde he empezado a rozarme un poco con la agricultura. Después también estudié en la Universidad de Almería parte de mis estudios, y eso también me dio la oportunidad de acercarme a todo el tema de la automatización agrícola y demás. Y bueno, es difícil no estar cerca de la agricultura en Almería, ¿no? Siempre tienes un amigo, un familiar o alguien que está en la industria. Estaba comentando, Javier, no sé si eso también influye a la hora de llevar a cabo este producto, Niva One, ¿no? Como la habiste llamado, ¿no? Exacto, sí. Como la has llamado. Has estado viviendo durante una temporada de tu vida, me estabas comentando, en el sur de China, ¿no? Sí. Me estaba comentando, Javier, que, a fin, allí encontrar un buen tomate, un buen calabacín, o, en fin, algo de lo que aquí tenemos al alcance de la mano, es realmente complejo, difícil, ¿no? Sí. No sé si esto, de alguna forma, fue el último empujón a llevar a cabo esta historia, ¿no? Bueno, la verdad que ya estaba llevando a cabo esta historia, pero eso sí que fue una manera de reafirmar que, efectivamente... Te hace falta. Es decir, hay un problema, hay un problema con el tema de la alimentación a nivel global, es necesario encontrar nuevas vías de producción complementarias, entonces, este gran problema no va a tener una única solución, va a tener muchas, y nuestro pequeño granito de arena es contribuir lo que es a la producción doméstica, ¿no? Que, de algún modo, es acercar también el origen de lo que consumimos al propio consumidor, ¿no? Y, al final, si te fijas, la agricultura ha estado con nosotros 10.000 años, ¿de acuerdo? Como especie, y ha sido ahora, después de la Revolución Industrial, como quien dice hace nada, cuando hemos, forzosamente, hemos tenido que dejar de hacerlo, ¿no?, para dedicarnos a otras cosas. Entonces, esto se trata también de devolver esa capacidad a las personas, ¿no?, de poder cultivar. Sobre todo, en esa tendencia actual que haya una alimentación más natural, más ecológica, ¿no?, el autoabastecimiento, desde un punto de vista. Exacto. Y esto ahora lo veremos en alguna fotografía, hay algún que otro vídeo que podemos ir viendo ya, mientras que hablamos con Javier, ¿no? Que, incluso, esto que habéis ideado, te decora parte del salón, porque es una cosa muy atractiva, muy chula, ¿no? Claro. No es para tenerlo fuera de casa, apartado, ¿no?, sino para tenerlo, incluso, en el mismo recinto donde vives, ¿no? Exacto, sí. Bueno, parte de la... Niwa One, como su nombre deja entrever, es el primer producto de una familia, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, al final, la clave de este producto es el software, que es el que controla el cultivo, ¿no? Entonces, igual que controlamos Niwa One, que es del tamaño de una maleta grande, pues podemos controlar sistemas algo más grandes, ¿no?, siempre con un enfoque doméstico, y precisamente por ese enfoque doméstico nos hemos fijado muchísimo en el diseño, ¿no?, porque tiene que encajar en cualquier salón, en cualquier cocina, y entonces hemos hecho hincapié en que tenga un diseño moderno y fácilmente adaptable. Ese señor que vemos en imágenes, que no eres tú, tú apareces en el vídeo, imagino que es tu compañero de aventura, se llama, ¿cómo es? Sakari. Sakari Tamato. Sí, exacto. Es tu socio en esta aventura empresarial, ¿no? Es mi socio, sí, exacto, sí. Él está en Chicago ahora mismo, entonces, que es donde tenemos nuestro mercado más grande, en Estados Unidos, y estamos llegando, dirigiendo la empresa entre Almería y Chicago ahora mismo. ¿Cómo conoce este joven tu proyecto? Pues lo vas a conocer. Pues la verdad es que él conoció el proyecto a través de Internet, una vez que ya estábamos lanzando, y bueno, él es una persona que tiene muchísima devoción por todo el tema de la economía sostenible y demás, Él tiene su propia ONG en Estados Unidos, y bueno, pues también es muy aficionado al chef también, y cultiva también en casa, y bueno, pues le encantó la idea de Newell, la verdad que él se unió una vez que ya habíamos iniciado esta aventura, y se unió al proyecto por pura devoción. Claro, ahí estamos viendo este mini invernadero, estas imágenes que están viendo. Síganos un poco resumidamente, a través del smartphone, de esta aplicación, de esta app para el tema móvil, ¿cómo realmente controlas este mini invernadero, el funcionamiento? Pues mira, desde el punto de vista de usuario, el funcionamiento es muy sencillo, y esa es un poco la filosofía de la empresa y lo que estamos, de alguna manera, vendiendo. Nosotros, al final, lo que queremos ofrecerle al usuario es simplicidad de uso, y eso es una filosofía que además queremos mantener a lo largo de toda la experiencia, o sea, desde la compra de las semillas y nutrientes hasta que cultivas, o incluso abrir la caja del propio Niwa. Entonces, para el usuario es tan sencillo como lanzar su aplicación, y en la aplicación hay un catálogo de cultivos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionar, por ejemplo, si quieres cultivar tomates, pues seleccionas tomates, y automáticamente el mini invernadero de Niwa, que está conectado a Internet, se conecta con la nube de Niwa, con Niwa Cloud, y se bajan los parámetros más apropiados para ese cultivo en ese momento y en esas circunstancias. Además, también, si eres un poquito más avanzado, puedes incluso crear tus propios parámetros de cultivo para cultivar cosas que no estén en el catálogo, e incluso compartirlas con el resto de la comunidad. ¿Pero qué se podría cultivar? ¿Algamos de tomates? Bueno, Niwa One, efectivamente, Niwa One, que tiene esta capacidad limitada por su tamaño, pues nosotros hemos estado haciendo pruebas, sobre todo, con tomates y con pimientos, que es, por cierto, la hortaliza más demandada en general en el mundo, y una de las que más problemas está teniendo la comunidad de huertos urbanos. Entonces, hemos hecho mucho hincapié en la capacidad de cultivar tomates y pimientos en un espacio extremadamente reducido, y también hemos cultivado tomate, berenjena, en fin, lechugas y otras hortalizas. Has llegado a probarlo, imagino, ¿sí? Hombre, claro. ¿Y qué tal? Bien, buenísimo. Bueno, de momento estoy aquí. Sí, yo estoy aquí, dice. ¿El mercado estadounidense quizás es vuestro mejor y mayor cliente por ahora? Bueno, la demanda más grande la hemos detectado efectivamente en Estados Unidos, es más de la mitad de lo que estamos vendiendo es allí en Estados Unidos. Tienen más, es decir, todo el tema de huertos urbanos y demás, lleva más tiempo allí y hay más inquietud hacia este campo, la verdad. Eso sí, también tenemos mucha demanda en el norte de Europa, en Canadá, Francia, como caso curioso, dentro de Europa es quien lidera la demanda, la verdad, y sí, no sabemos muy bien por qué, pero... ¿Y los españoles, qué tal? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Han mostrado interés? Bueno, la verdad, todo hay que decir que tampoco hemos hecho una campaña de marketing todavía en ninguna parte, la verdad, lo cual también es sorprendente que estemos vendiendo sin haber hecho inversiones en publicidad o en marketing. En España no hemos tenido todavía muchísima demanda por varios motivos. El primero es porque no tenemos ni siquiera nuestra página web traducida a español y después, bueno, en España todavía tenemos esa cercanía, en casi cualquier parte es fácil, relativamente fácil cultivar. Sí que es verdad que hemos tenido demanda en grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, también por el norte de España, pero aquí es más fácil, ¿no? Entonces no hay tanta necesidad. La verdad que eso de los huestos que decías está muy, muy, muy de moda y se está llevando a cabo en diferentes ciudades de nuestro país. Sí, sí, incluso aquí en Almería tenemos alguna iniciativa muy chula y... En alguna ocasión hemos visitado alguno. Imagino, no sé si la inversión económica es, en fin, es importante o no. De hecho, creo que estáis todavía en una campaña del llamado crowdfunding para que alguien que esté interesado se pueda unir a esta aventura empresarial, Javier. Pues sí, la verdad que la inversión, como en todo proyecto, al final es muy importante, ¿no? Porque es como el combustible, si no tenemos inversión no podemos seguir hacia adelante. Estamos haciendo nuestra segunda campaña de crowdfunding, la primera fue Kickstarter, que se ha visto antes en imágenes. Ahora estamos haciendo una campaña de, le llaman Equity Crowdfunding, en España, donde todo el mundo puede invertir. Es decir, en vez de comprar acciones de una empresa X, pues puedes comprar acciones de nuestra empresa a través de Crowdcube, que es como se llama la plataforma que estamos utilizando. La verdad que nos ha ido muy bien. Hemos obtenido el 120% de nuestro objetivo en unas semanas y estamos a punto de cerrar en tres días, creo que quedan, de campaña. Y tocando varias puertas, imagino, ¿no? Tocando todas las puertas. Todas las puertas. La financiación es muy difícil, es una parte importante del proyecto. Pero es un proyecto muy interesante, la verdad que yo creo que es muy innovador y con futuro, ¿no? Por aquello de poder cultivar en tu propia casa, ¿no? El autoabastecimiento de tus verduras, de tus tomates, pimientos y demás. Claro, no se trata de dejar de comprar en el supermercado. Nunca va a ocurrir eso. Tampoco este menadero la producción daría para tanto, evidentemente. Por supuesto, incluso, digamos, ni uno más grande, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que si tú puedes producir una pequeña parte de lo que consumes, unos tomatitos para el fin de semana, unos pimientos para tu uso y tal, para poder compartirlos también con tus amigos y demás, pues es el objetivo que tenemos. Estamos viendo, la verdad que el formato es chulísimo. Lo veíamos antes en un salón, hay, en fin, un poco como queda de decoración y tal, y una cosa que llama la atención. Sí, sí, sí. Lo vais a fabricar, mira, ahí lo vemos, lo vais a fabricar en China. Así es, donde se fabrican las cosas. Donde se fabrican las cosas. Claro. Esta gente tiene la sartén por el mango, a nivel mundial, ¿eh? Efectivamente, como tú bien dices, ahí es donde se fabrican las cosas. La verdad es que sí. Bueno, no sé si esto es, en fin, un impedimento, una piedra en el camino, o es algo que puede abrir mercado por el hecho de hacerlo allí. Desde luego, imagino que abarata el coste. Sí, sin duda. No es ya solo el abaratamiento de coste que no deja de ser importante, pero bueno, cuando todo el mundo está fabricando ahí es por varias razones, ¿no? Y una de ellas también es la facilidad de hacer prototipos rápidamente y demás. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar directamente en China, hemos estado viendo allí el equipo, y el desarrollo ha sido muchísimo más rápido que si hubiésemos estado en otro sitio, ¿no? Porque a la hora de hacer un prototipo, una placa electrónica, un molde, es muchísimo más rápido en China que en cualquier otro sitio. Mira que está gente de tu generación que sigue siendo, en fin, un joven empresario en este caso, con muy buenas ideas, con mucho talento, pero que necesita, bueno, pues ese empujón inicial, ese apoyo no solamente económico, que es fundamental, ¿no? Pero que te hablan ciertas puestas, bueno, a hablar de burocracia, de papeles, y decir, oye, vamos a arrancar la moto, y un poco más adelante ya hablamos, ¿no? Exacto, exacto. Es de lo que se trata. No sé si esto en países que has visitado, ¿esto ocurre lo mismo o solamente en el nuestro, Javier? Bueno, la verdad es que tengo que decir que muchas veces tenemos la... Especialmente cuando estamos en España, ¿no? Y si no has tenido la oportunidad de ver otras cosas, tenemos la impresión de que por ahí atan los perros con los ganizas, ¿no? Como se suele decir. Sí. Y si bien es verdad que en España hay dificultades a la hora de emprender, y que, bueno, tiene sus más y sus menos, pues, bueno, no creo que sea un impedimento hacerlo en España, tampoco es que sea extremadamente fácil hacerlo en otros sitios, ¿no? Entonces, al final es una aventura difícil. Sí que es verdad que en España podría mejorar unas cuantas cosas, ¿no? A la hora de empezar, sin duda. Pero, bueno, se puede hacer, es posible. Y, de hecho, hay ejemplos de grandísimos emprendedores aquí en España que lo están haciendo muy bien. Así es. Fue una curiosidad. ¿Qué fuiste primero? ¿Ingenero informático o industrial? Pues primero fui informático y después industrial, sí. Bueno, estupendo. No has perdido el tiempo, por lo que veo, ¿no? No, no, la verdad es que no. No se puede perder el tiempo. Ya no creo. Oye, te deseo mucha suerte. Es algo que a mí me llamó, lo leí, el otro día, me llamó muchísimo la atención y intentaba contactar contigo hasta que lo hice y aquí estás. Si hay alguien interesado en esto que hemos contado, ¿cómo se pueden poner contacto contigo? ¿De qué forma? Bueno, pues yo creo que la manera más fácil es a través de nuestra página web, por ejemplo, que es... Ahí encontrarán una dirección de correo electrónico. Nuestra página web es getniwa.com, G-E-T-N-I-W-A.com. Y, bueno, aparte de poder ver todo el proyecto, los distintos modelos que tenemos y demás, pues encontrarán nuestra dirección de correo electrónico, que es founders, escrito, arroba getniwa.com. Y ahí es fácil encontrarnos. Te deseo mucha suerte, Javier Morillas. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias por tu visita, hombre. Bueno, salimos de nuevo... Sí, al exterior. Mira, hablando de agricultura, esto es algo, en fin, no tan innovador quizá como lo que estamos hablando, aunque sí que está formando parte ya incluso del mundo de la agricultura. Una conferencia en el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería sobre la tecnología de los drones en el mundo de la agricultura. Algo también muy interesante, por cierto. A ver qué nos cuenta Juan Domínguez. Adelante. Sí, efectivamente. Como bien decía Joaquín, nos hemos venido hasta el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, donde va a tener lugar en unos minutos la conferencia que lleva por título, concretamente, La tecnología de los drones en la agricultura almeriense. Y el señor que la va a impartir es quien nos atiende amablemente en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, y que no es otro que don Manuel García. Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos observando en los últimos tiempos y cada vez más, conforme van pasando los días, la importancia que tienen los drones en la agricultura, lógicamente en toda España, pero en esencia en Almería. Efectivamente. Los drones cada vez tienen mayor aplicación, mayor utilidad, no solamente ya para el ámbito audiovisual o el ámbito de ocio, sino también para un ámbito más industrial y más de uso desde el punto de vista técnico. ¿Has tenido oportunidad de ver algún reportaje en televisión, en el interior de los invernaderos, y la cantidad de prestaciones que tienen es enorme, no? Efectivamente. Podemos obtener un mayor número de medidas desde el punto de vista de control ambiental, mediciones de temperatura, humedad, CO2, intensidad luminosa, que con el mismo tipo de sensor siendo fijo. Con un sensor móvil podemos obtener mayor cantidad de medidas y mayor tipo de medidas a diferente altura y diferentes posiciones, solamente utilizando una sola herramienta. Manolo, ¿desde cuándo llevas trabajando con los drones? El mundo de la aeronáutica, yo estoy presente en el mundo de la aeronáutica desde el año 99. La aplicación de los drones, concretamente, a la industria de invernaderos desde el año 2014, donde empezamos con un proyecto de IMAGD para diseñar y desarrollar un drone con aplicación en invernaderos. Estuvimos aquí en Almería probando en diferentes invernaderos de gran calado, como pueden ser Luis Andújar, Biosabor y Tecnova. Llegará un momento en el cual, en un futuro no muy lejano, el drone se haga un elemento imprescindible en la agricultura. Sin ninguna duda. Cada vez más necesitamos información, no solamente para optimizar recursos y para gestionar mejor nuestros cultivos desde un punto de vista que puede ser productivo y económico, sino también desde un punto de vista de optimización de los recursos. Es decir, podemos emplear los recursos justos y necesarios, con lo cual hacemos la agricultura y cualquier otro tipo de actividad más sostenible y sostenible, efectivamente. Manolo, esta tarde entiendo que la conferencia irá especialmente dirigida, lógicamente, a lo que son las personas que están relacionadas con el tema de la agricultura, ¿no? Efectivamente. Está dirigida a los técnicos de la agricultura y, sobre todo, en el caso del drone que presentamos en esta tarde, está expresamente diseñado para su aplicación en espacios cerrados en invernaderos. ¿Por alguna casualidad de la vida, el drone que vais a mostrar esta tarde, el que acabamos de ver en nuestras imágenes? Efectivamente. Y la pregunta del millón, creo que vais a hacer, después de concluida o finalizada la conferencia, vais a hacer una pequeña demostración, ¿cómo se puede mover un aparatito de estos en un espacio tan pequeño como este? En este caso, su diseño pequeño, compacto y con una electrónica diseñada por nosotros al efecto, de forma expresa, este aparato, por su pequeño tamaño y su manejo, permite moverse en espacios cerrados. Como en el que nos encontramos esta tarde. Efectivamente. Entiendo que esto es una disminución de lo que luego se utiliza en el tema de la agricultura, ¿no? Exactamente. Aquí vamos a cubrir el espacio que hay en la sala, pero en el caso de un invernadero podemos cubrir... Tiene que estar adaptado a las medidas de... Efectivamente. ¿Alguna cosilla que nos haya quedado, porque me parece interesantísima la conferencia, que nos haya quedado pendiente por explicar a los espectadores o...? Simplemente remarcar que nuestra misión, independientemente del aspecto tecnológico que es el desarrollo de la tecnología de drones, nosotros lo que buscamos es acercar la tecnología y sus beneficios a las personas y a las empresas. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Joaquín Manolo García, en unos instantes se va a iniciar esa conferencia. Con anticipación ha tenido la generosidad de atendernos aquí en directo, en abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Como decíamos, título de la misma, en este caso precisamente, la tecnología de los drones en algo tan importante en Almería como es la agricultura almeriense. Ese es el director general de Winitech y el presidente de Creadores de Estrategia. El mundo de los drones en nuestra agricultura, la verdad es que con gran versatilidad, como comentaba, por ejemplo, para la muestra recogida de datos como humedad ambiental, relativa al CO2, entre otros valores. Muy interesante el asunto. Bueno, última pausa a la vuelta, vamos al Cervantes, al Teatro Cervantes, de la mano de Cuber Producciones. Esta mañana se ha presentado, aquí está toda la programación. Muy interesante también. Lo que vamos a ver desde este mes de enero hasta el próximo viernes 24 de marzo. Un total de 20 espectáculos, todos ellos de gran calidad. Se lo contamos enseguida. Hasta ahora.